¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Gracias por acompañarme, te doy la bienvenida. Mi nombre es Fernanda Familiar y hoy en QTF quiero hablarte de una enfermedad crónica de la piel que afecta nada más y nada menos que a 125 millones de personas en el mundo. Psoriasis se llama. Está relacionada con el sistema inmunológico de quien la padece y para la que aún no existe ninguna cura hasta el momento. Síntomas, inflamación de piel, dolor, ronchas, enrojecimiento, hinchazón y calentamiento, esto es muy significativo, en diversas zonas del cuerpo. Las zonas donde se presenta suelen ser muy sensibles y son además visibles como las piernas, codos, rodillas, palmas de la mano y lo peor, lo que más duele, la cara. También puede aparecer en el cuero cabelludo, en las plantas de los pies. Es evidente porque ves la zona hinchada y algunas partes cubiertas con un tipo como de escama plateada, como de pez, una escama de pez así. Ahora, ¿cómo se origina esta enfermedad? La famosa psoriasis. En una persona sana, las células de la piel tuyas, mías, todas las células que tenemos, todos los que estamos aquí en el programa escuchando y viendo, se renuevan cada mes. Esas células que nosotros tenemos. Pero cuando tienes psoriasis, estas células, digamos que nacen o se reproducen con mayor frecuencia, incluso en cuestión de días, por lo que van subiendo a la superficie, se acumulan, forman las escamas plateadas estas que te platico en la piel y viene una especie de desbordamiento. Demasiadas células. Se trata de un padecimiento hereditario, no es contagioso. Si ven a alguien con psoriasis, no le van a decir ni le hagan el fuchi porque no se contagia. No te pasa nada. Pero bueno, es necesario aclarar que aunque se herede el componente genético, no siempre se desarrolla la enfermedad. Hay factores de riesgo que pueden detonar la psoriasis. Infecciones provocadas, por ejemplo, por una faringitis, por el famosísimo streptococco, por estrés emocional. Pelas, te puede salir psoriasis. ¿Sí sabías, Emilio, que por estrés? Bueno, el tabaquismo también. Eso no sabía, fíjate. Bueno, hay otras circunstancias que pueden provocar o empeorar un brote que tiene que ver, por ejemplo, con cambios climáticos. Llega el invierno y a lo mejor hay gente que le sale la psoriasis. ¿Qué creen? Por medicamentos como beta bloqueadores, sales de litio, incluso, fíjense, un golpe fuerte puede propiciar psoriasis en la zona que sufrió el traumatismo. Una alimentación rica, por ejemplo, en ácido graso, llamado araquidónico. Así. Este ácido se encuentra, por ejemplo, en la carne de vaca. De cerdo, de pollo, en el huevo, no en los huevos, en el huevo. Estamos en la leche de vaca. Los cacahuates, lácteos, mantequillas, todo eso te puede provocar este tema de psoriasis. Hay varios tipos de psoriasis. Empieza por la vulgar, o está en placas, que es el 90% de los adultos que tienen este padecimiento. Se caracteriza por estas placas, digamos, en la piel, como escamosas, rojizas, bien delimitadas, que se distribuyen, además de una manera muy simétrica, vaya, completamente simétrica por el cuerpo. Y por lo general, pues te da comezón. Aparecen en cuero, cabelludo, rodillas, región sacra, codos, cara. Pero en un 30% de los casos también, ¿qué creen? Les ocurre a las personas en los genitales. Y es, imagínense la comezón. ¿Cómo resuelves eso? Es un suplicio. La psoriasis, puedes de verdad pasar aceite. Ahora, después está una psoriasis que se llama gutata. Poco frecuente, es más habitual en niños, en adolescentes, con placas no mayores a un centímetro y medio en el tronco, cerca de las extremidades. Hay otra que se llama psoriasis eritrodérmica. Y aparece de manera gradual o aguda con un enrojecimiento que afecta a más del 90% de la piel. Puede esto volverse un tema muy grave por una sobreinfección. Y hay una variante que es brutalmente dolorosa. Una que se llama pustulosa. Imagínate que la piel, se te hacen unas pústulas visibles, pero a kilómetros. No, 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 son unas plastas, digamos, de pus, así como bolsitas. No, 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 pobre gente. No, no más de pensarlo. Y bueno, esta es una psoriasis gestacional, una de las más comunes en este tipo. Pese a que no implica un riesgo vital, la Academia Española de Dermatología y Venereología señala que esta enfermedad, fíjense, tiene repercusiones significativas en el ámbito físico, emocional, sexual, laboral y económico del paciente. ¿Por qué? Porque disminuye su calidad de vida mucho más grave que, por ejemplo, un tema de diabetes. ¿Tú conoces a alguien con psoriasis? Yo conocí a un amigo, un vecino. ¿Y qué nivel tenía? O sea, ¿era muy fuerte la psoriasis? ¿Era la pustulosa? No, no era tan fuerte, pero sí tenía en las articulaciones, aquí por ejemplo, en el codo, en la parte interna, así, en las manos, en las rodillas, atrás de las rodillas. Eran como estas escamas plateadas, así, como sangre, como piel seca, así como muy seca. Ay, no más de pensarlo. Imagínense estas personas que le salen las pústulas, no pueden moverse. Además, la fragilidad con la que te puedes infectar. Y algunas personas no saben, Fer, o sea, lo que dice Emilio, lo del codo, yo he sabido de personas que piensan que es resequedad, no saben que tienen psoriasis. ¿Qué tal el chaleco de Emilio Valles Vidrio y el mío? Ahora sí traemos puesta la camiseta en chaleco. En chaleco. Esto es ¿Qué tal Fernanda? con Fernanda Familiar. Y miren, en mi campeón. Radio y televisión. Arrancamos, pie derecho.